En 1826, Medellín, que venía en Franco Ascenso, pasó a ser la capital seccional, en reemplazo de Santa Fe de Antioquia. Desde entonces venía realizando su proceso de desarrollo capitalista, que la llevaría, en la primera mitad del siglo XX, a convertirse en la ciudad industrial de Colombia, lo que necesariamente hizo que Urrao pusiera sus ojos en ella. En las primeras décadas del siglo, para ir a Medellín, por Santa Fe de Antioquia y Sopetrán se empleaban tres o cuatro días, por Betulia y Paso Cangrejo, tres días. En 1925, por Concordia y Bolonbolo, el viaje se hacía en dos jornadas, y, por Altamira y Helicórnia, en menos de dos días. Había que llevar peón de estribo, mula para las maletas y fiambre. Los ancianos, los enfermos y los niños viajaban en silleta, a la espalda de un experto. Si el paciente estaba muy mal, se le transportaba en barbacoa. La carretera Urrao-Medellín En la década del XX, la Asamblea de Antioquia aprobó la construcción de la carretera de Bolonbolo a Urrao. En 1928 fue terminada la vía férrea entre Medellín y Bolonbolo a Concordia. Diez años más tarde, el 25 de marzo de 1947, la de Urrao a Bolonbolo, que pasa por Betulia, Concordia y finalmente llega a Medellín por tren. Posteriormente, Bolonbolo se comunicó con Medellín por una carretera que pasa por Venecia y Amagá, y se construyó el puente sobre el Cauca, inaugurado en 1954. Todo el trayecto era destapado y se recorría en bus escalera en siete horas aproximadamente, sufriendo las inclemencias del tiempo, fuera verano o invierno. Más adelante se abrió la variante entre Medellín y Bolonbolo, por Albarnia, que fue el primer tramo que se pavimentó, seguido hacia los noventas por el Bolonbolo a Concordia y, empezando el siglo XX, el del Brechón a Urrao. A fines del 2008 culminaron estos trabajos, y hoy en día se encuentra con una carretera pavimentada en su totalidad, de 157 kilómetros de largo, que se recorre en cuatro horas y media aproximadamente.